Hola, saludos nuevamente mis amigos de YouTube. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Autódromo Hermano Rodríguez de México. Bueno, como ustedes saben, la última curva del circuito Hermano Rodríguez de México se va a llamar Mansell. ¿Y por qué se va a llamar Mansell? Porque como sabemos, en el último Gran Premio de México que se disputó la Fórmula 1 ya hace 23 años, en el año 1992, Mansell había ganado precisamente esa carrera y entre los que estaban en el podio estuvo también el gran Michael Schumacher con Benetton. Y además, les reitero, hace 23 años, de la última victoria del piloto británico en el Autódromo Hermano Rodríguez, el ganador fue ni más ni menos que Nigel Mansell, quien fue campeón precisamente en ese año. Y además, se debe también a un adelantamiento al austriaco Gerhard Berger, que en 1990, que antes de la última edición del Gran Premio de México de Fórmula 1, en 1990, esa curva fue peraltada. Así que felicitaciones a Mansell por este gran honor que tuvo, así que espero que ahora en noviembre el Gran Premio de México sea una carrera muy emocionante. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, chao que a mí fuera.